Me gusta esta canción, se la dedico a mi hermano compadre J.C., el padrino de Leonardo José, John Vita. No soy uno con sesenta. Mamita y güey, es que tú tienes la llave, mami, tú tienes la llave para abrir mi corazón. Suena, suena a bombo, cuando tú me besas me haces perder el control. Jaime Aire. Golito. Puro. Colombia. Hola que tal Cartagena, aquí está el DJ de nuevo, en su casa. OMR, Rey de Rocha, para todos ustedes champeta pa'l mundo. Dice mi hermano, Hugo Yepes, el gran Hugo Yepes. Y el Punta Arena. Si Diego, José Miguel y el Mono. Amerrey en Bogotá. Pastica en los calamares. Yo no sé con qué llave abriste mi corazón. Pero entraste, y no había manera de sacarte. Me imagino un minuto sin ti. ¡Qué desastre! Es que lo que alegra a mi existir, es besarte. Oye, saluda a mi gente del Prado. A Miguelito Quintero. La gente del Prado. Ay, tú tienes la llave de mi corazón. No sé cómo hiciste pa' llamar mi atención. Tú tienes la llave de mi corazón. De repente te he tomado todo el control. Oye, Chilo 6. La gente del Campestre. Comadre y Adira. Salúdame a mi compadre Surti. Uno San Andrés. Negro Garrafa. El rey de la gente. Chico Tommy. Brian. Luis Silvio. Deiro. La ley. Yo había sufrido mucho en el amor. Por eso decidí ponerle un candado. A la puerta de mi corazón. Pa' sentirme seguro la llave guardado. Pero tú la encontraste. Y mi vida cambiaste. Ya no soy tan cobarde. No me da miedo amarte. Y en el Líbano. El Panta. Yamiro Marín. Alencio Rucha. Y el patrullero Rucha. Doctor Carlos Maza. Oye, un saludo allá en España. Mi hermano Pardo Gómez. Y aquí en Cartagena. Hay un Guillermo. Y en el 7 de agosto. Jalpey. Y el eco. Eso no pela. Y un reylandista en Barranquilla. Giovanni León. Reylandista. El vida ya veré. Dice. Ay, 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 ay. Mamita y juez. Es que tú tienes la clave. Mami, tú tienes la llave para abrir mi corazón. Son así me suena bombo. Cuando tú me besas me haces peter el control, control, control. Mamita y juez. Es que tú tienes la clave. Mamita y juez. Es que tú tienes la clave. Mami, tú tienes la llave para abrir mi corazón. Son así. Mamita y juez. Es que tú tienes la clave. Mami, tú tienes la llave para abrir mi corazón. Son así me suena bombo. Cuando tú me besas me haces peter el control. Ay, tú tienes la llave de mi corazón. No sé cómo hiciste para llamar mi atención. Tú tienes la llave de mi corazón. Papá, dígalo, papi. Mi amiga en San Andrés. Mi amiga, la gordita. Mi gente de Alemania. Los punto com. Los punto com. Ay, ay. DJ Pollo. Mi hermanito. Mami, 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 mami. Son así me suena bombo. Cuando tú me besas me haces peter el control. Soy de la primera. León. Y los cómpicos. Campetre. La hui. Cuando tú me besas me haces peter el control. No le manda. Salúame a tu papá. Como es allí. Oye, fallín. Álgate duro. A mi empresario. Néstor. Bendículo. De la sabana. Para toda Colombia. No sé cómo hiciste para llamar mi atención. El rey. El campeón indomable del gato. Chile. Así que. Los que son. Son. Hay man.